Nosotros estamos en el NENI 2044, estamos al sur de la ciudad de Posadas, en el barrio de Cocomarola. Estamos en el barrio de La Cuatro, de San Jorge, de Las Dolores. Bueno, esta es más o menos nuestra zona, nuestro barrio acá en Posadas. Es un desafío. Los NENEs vienen ya con nuevos avances, así que por eso nosotras también estamos en constante capacitación para poder estar a su nivel y poder ayudarlos en todo lo que necesitan. Claro, porque los chicos de hoy manejan celulares, tablets, computadoras. Exactamente, ellos ya vienen y nos dicen a nosotros, May, vamos a mirar este dibujito, aquel dibujito. Así que bueno, también eso nos da pie a nosotras para poder buscar nuevas estrategias y poder enseñarles a través de esto. La base siempre es importante para todo ámbito de la vida, el jardín de infantes es la base, en este caso, de lo que vendrá primaria, secundaria y universidad posteriormente. Así es, es como una estructura, digamos, ese cimiento que tiene que estar ahí bien fuerte, bien arraigado. Y bueno, comentábamos hoy con la colega que encontrarte ya así con alumnos que son papás, mamás, profesionales, y se acuerdan y uno ve esa carita de niño que lo vemos como que parece que fue ayer que transitó su vida ahí en el jardín y ves con el amor, digamos, que te saluda en el cariño. Eso es algo que no tiene precio, es incalculable.